¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Para que aprendan! ¿Qué viste en la cámara que te disgustó? Nada importante. ¿Para ti, importante para ti? Solo fue un arrebato. No te centres en mis debilidades. ¿Oh? Eso es casi una disculpa. En fin, ¿será que te gusta destruir cacharro? ¡Atento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, a partir de ahora solo quiero enamorar. ¿Vale? Da igual que me duela. Quiero aprender. No porque tú odies ser un dios, voy a odiarlo yo también. Más pasadizos. Ya sé. Ve. No puedo mirar, hermano. Suerte. ¡No puedes ver el día! ¡No! 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 Y a mí me asustaban las sierras Mira, son los gigantes Lobo, Skull y Hattie Así es, los que traen el día y la noche El Ragnarok comienza cuando atrapan el sol y la luna, ¿no? ¿Tir los conocía? No lo sé, pero le gustaban lo bastante como para cubrir con ellos una pared de su... ¿No disfrutas siendo... un dios? ¿Corriendo aventuras en lugares fabulosos? Tal vez, madre, quería que nos divirtiéramos un poco Todo lo que hemos visto y hecho, quizá era un regalo suyo ¡No! 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 ¡Ah! Bien pensado. La runa. Está bajando. ¿Qué sucede? La trampa. ¡Padre! ¡Chico! ¡Sal de aquí! ¡Estoy bien! ¿Cómo te sacamos? ¡Tírale las cadenas! ¡En el muro! ¡Pero! ¡Hay tres cadenas! ¿Qué hago? Atreus, concéntrate. Puedes hacerlo. Por favor, date prisa. No sé si puedo ahogarme. Bien, creo. Hattie es el plateado. Va atrás la luna. Skolls el dorado y persigue al sol. Para que suceda a Rangarok, tienen que comérselos. Pero no están ordenados. Buen chico. Bien, la luna a la izquierda, el sol a la derecha y Nidgar en el centro. ¿Y qué barra muevo? El centro. ¡Rápido! Izquierda. El centro. ¡Rápido! Tengo que ordenarlos. Lleva sol derecha y Nidgar en el centro. Izquierda. El centro. ¡Rápido! Lleva sol derecha y Nidgar en el centro. ¡El centro! ¡Derecha, chico! Lleva sol derecha y Nidgar en el centro. ¡El centro! ¡Vale! ¡Conseguido! ¡No puedo ahogarme! ¡Algo es algo! ¡No vamos a parar! ¡Espera! ¿Para qué es esa cadena? ¡Padre! ¡Arriba! 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 ¡Chico! ¡Hay que parar esa cadena! ¿Cómo? ¡No! ¡No lo sé! ¡Vale! ¡Ya sé qué hacer! ¡Al cuchillo! ¡No hay otra opción! ¡No funciona! ¡Tendría que funcionar! El cuchillo. Lo sé, pero te salvó. La runa se soltó. Lo conseguimos. Sí, vayamos a ver qué nos tiene preparado Tire. ¡Oh, no! La runa de protección de Freya. Stagas, ahí está. Lo tenemos. ¡No! Chico. Toma. El día en que naciste, fabriqué dos cuchillos, mezclando metales de mi tierra natal y de ésta. Uno para mí. Y cuando estuvieras listo, otro para ti. Ha llegado el momento. Ya soy un hombre, como tú. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y tú debes ser mejor que yo. ¿Lo entiendes? Dilo. Seré mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto. Con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde se encuentra toda la fuerza de un guerrero. Pero... Nunca debes olvidarlo. Está bien. Vamos. En blanco. ¡Espera! ¡Espera! La luna. ¿La has visto? Sí. ¿Estás seguro? Claro. Confía en mí. De acuerdo. Apunta a la cara. ¡Cambiando flechas! ¡Arruba! 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 Era grande, pero no como estos dioses He derogado más grandes Infeliz, Tron Sí, estoy confundido ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Estamos cerca del final Siéntate Vino Lemnio, de la isla de Lemnos Cerca de mi lugar de nacimiento Lemnos El final de un viaje ¿En serio? Huele a huevos podridos ¿Estará bueno? Eso creo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Padre ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses? Es que Tú odias tanto a los dioses Pero Tir prueba que pueden ser buenos Y tú lo eres Solo mataste a los que se lo merecían Sí ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla cabeza Nosotros Sí lo somos Cada día te pareces más a tu padre ¿Listo? Listo Vamos Creo que me va a gustar ser un dios Vamos donde queremos Y hacemos lo que queremos Y ahora vamos a ver a los gigantes Sí Ahora que conocemos la runa para viajar a Jotunheim Podemos volver a la entrada que hay en la cumbre Y dar buen uso a ese cincel mágico Esta vez nadie podrá entrometerse ¡Vamos! Voy a contarle a Sindri que soy un dios Quiero ver la cara que pone No Aunque yo callara durante demasiado tiempo Ahora tú debes callar también Oh Ah ¿Qué dices? Vale Ya puedo leer estas En Muspelheim, el Reino del Fuego, están los lances de Surtur Volvamos cuando tengamos algo para descifrarlas ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué ocultarlo? Los secretos son cosa de Odín, ¿no deberíamos ser francos como Tyr? Tyr también tenía secretos, porque para proteger a los demás es mejor ser discreto Eso no implica mentir a tus amigos o a tu familia Creo que Sindri lo entendería y haría lo... ¿Entonces tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado ¿Y si cuando lleguemos a Jotunheim allí tampoco hay ningún gigante? Eso poco nos importa, solo quiero hacer realidad el deseo de tu madre No os vayáis, en un momento terminaré Padre, ¿se lo digo? No ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto en la boca? Oh no, voy a vomitar, en serio creo que voy a vomitar No es nada, cosas de familia Yo puedo contaros algunas cosas de asuntos familiares Adivinaré, tu hermano no tiene tu talento y su trabajo es basura Eso es cierto, pero ¿a qué viene? Es que no sabéis hablar de otra cosa, una y otra vez Haced algo sobre el tema o callaos de una vez Entiendo Sí, estamos hartos de oír hablar de problemas de personas Está bien Adolido Vamos a ver vuestro equipo Supongo que puedo reunir fuerzas No, no, no No, yo se ena No, yo se ena No, yo se ena No, yo se ena No, yo creo que ¿Qué va a hacer? ¡Oh! Querías decir alguna cosa. ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Seguro que no prefieres que te ayude, bro? ¿Qué va a hacer? 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 Ella no era una diosa. ¿Qué va a hacer? 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡De atrás de aquí! ¡De atrás de aquí! ¡Cuidado! ¡Así aprenderás! ¡Así aprenderás! Mimir, si ya sabías que éramos dioses, ¿por qué saliste con esa historia de que Odín intentaba llegar a Jotunheim antes que nosotros o lo que sea? ¿No es más fácil pensar que nos quieren muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo, pero Odín es sutil y sus designios son... ¡Basta ya de Odín y de toda su estúpida familia! Esto también debe de ser cosa de Odín ¡Buen intento! ¡Buen intento! Madre y tú decíais que los dioses eran malvados, pero no lo somos Tyr no lo era, Freya tampoco Los malvados son los dioses a ese Y mira, Odín tiene razón Somos una amenaza Porque sabemos lo que son y podemos acabar con ellos Bueno, no con todos Aún no Magni se empleó a fondo y está muerto No son mejores que nosotros Y van a lamentar este enfrentamiento Tor Me culpó A mí Por lo que le hiciste a Magni Mi propio padre me llamó cobarde Parece que hizo más que eso Apártate o seguiremos donde él lo dejó Os voy a matar No Está derrotado Para qué matarlo Debe pagar por lo que dijo de mi madre He dicho Que no Somos dioses Y podemos hacer Todo lo que Queramos Eso es lo que le dije a tu madre Antes de darle lo suyo ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de madre Y ahora me has desobedecido Has perdido el control ¿No me estabas enseñando a matar? Te estaba enseñando a sobrevivir Somos dioses, chico Y somos objetivos Desde ahora hasta el fin de los días Estás marcado Y por eso te he enseñado a matar Pero solo en defensa propia Nunca lo hagas por capricho De todas formas Nadie le va a echar en falta ¿Qué nos importa? Siempre tiene consecuencias Matar a un dios ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No Me Grites Chico Como digas Cuidado detrás de ti Nunca aprenden, ¿eh? Mantén la guardia, chico Si Modi nos encontró Baldur no estará lejos Bien Tengo que ajustarle las cuentas No, no lo harás Me lo dejarás a mí Para que lo mates Porque eso hacemos con nuestros enemigos, ¿no? Porque él haría lo mismo Solo haré lo que sea necesario Y yo ayudaré No Muere ¡Muere! Espera ¡Gracias!